Hola bichitos, bienvenidos a mi canal Soy Bicho Man El asesino Y llega al canal, el bicho asesino ¿De qué juego estamos hablando? No sé para qué pongo en plan dudas si ya lo has visto en el título Efectivamente es Among Us ¿Qué significa eso? Aparte de Among Us que suena como Among Us Pues es un juego que lo está ahora mismo petando salió hace dos años, pero de repente se ha vuelto todo el mundo loco como el Fall Guys, pues el Among Us ahora también todo el mundo así, y es un juego tipo Cluedo, que es que juegan varias personas online y uno de ellos es el asesino y hay que descubrir quién es. Vamos al juego y vamos a descubrir cómo funciona y esperemos que no nos maten si somos las personas normales y si somos el asesino ¿Qué ocurrirá con Bicho Man en Among Us? Vamos a verlo Y aquí estamos en Among Us Es un juego, como he dicho en la introducción, que es un juego tipo Cluedo, que hay que descubrir quién es el asesino y somos hasta 10 personas que pueden ser en la misma partida y estamos como una especie de nave espacial donde convivimos todos y cada uno tendrá que hacer unas misiones si no eres el asesino tienes que ir haciendo misiones por la nave y si eres el asesino, tu misión es matarlos Efectivamente, y cada vez que alguien encuentre un cadáver o alguien sospecha algo, hay un botón para hacer como una reunión entre todos los jugadores y ponernos a escribir quién crees que ha sido, oye yo he visto tal, si eres el asesino tienes que empezar a engañar de yo no sé nada, esto que es a mí que me registren y podemos jugar en modo local con amigos si estamos en la misma casa, que no lo creo que vayamos a hacerlo eso, o en línea, modo libre también es para practicar y cómo jugar para que te explique el tutorial como es, en línea así vamos a jugar aquí y puede ser, voy a hacerlo de varias maneras que es ser el anfitrión, que creas una partida para que esté un agente pública o privada privada es unirte a una partida que es donde alguien sea el anfitrión y tienes el código, vale, yo por ejemplo le doy a crear partida confirmar y creo, estoy aquí como en el lobby, vale, estamos dentro del lobby, donde podemos configurar la partida de que sea privada y aquí abajo te aparece el código para que gente se una a tu partida que estoy pensando ¿os imagináis cuando lleguemos a los mil suscriptores y podamos hacer directos jugar a este juego Among Us con suscriptores en directo? yo creo que no lo pasaríamos muy bien está claro que no podría ser yo el asesino porque en el directo me diría que yo era el asesino y me vais todo a por mí pero lo guay es que yo no fuese el asesino y entre todos encontremos quién es de los suscriptores quién es el asesino yo creo que no lo pasaríamos muy bien vale, está la opción de hacer la privada o pública y en el momento que es pública se te empieza a entrar gente ¿vale? y puedes customizarlo de aparte de tu personaje puedes customizar estéticamente como es puedes decirle también a la partida como quieres que sea en plan que tengan varios asesinos que no solo tenga uno que varias cosas que puedes configurar ¿vale? pero no os quiero liar ahora mismo de cómo va porque muchos de vosotros yo supongo que ya sabréis de qué va y lo que vamos a hacer directamente es Bichoman se va a unir a una partida pública que ya esté creada salimos salir de la partida y nos vamos a una partida pública que aquí te dice las que hay Sotolomama Sot... menos mal de ir pronunciando de una manera distinta para que no se sepa lo que dice a ver si nos ponemos a unir ya esta partida se ha llenado vale 4 de 10 ya estamos ahí estamos muy bien y somos verdes que es como yo quería Bichoman ahí ya con su nombre ¿cuántos somos ya? 8 de 10 se podría empezar ya la partida no hay falta esperar a los 10 el anfitrión el que ha creado la partida le puede dar a comenzar pero yo creo que está esperando a que seamos 10 justo aquí a la izquierda veis la configuración de la partida tú entras en una partida pública y aquí a la izquierda ves como el anfitrión como la ha configurado con cuántos asesinos o demás ¿vale? esto empieza ya y yo soy el tripulante hay un impostor el impostor el asesino ¿vale? y a mi me ha salido como que soy tripulante ¿y qué tengo que hacer? tenemos aquí un mapa y donde salen las líneas amarillas es donde tengo yo las misiones que tengo que ir haciendo y cuando las acabe supuestamente me salvo ¿vale? y uno de ellos tiene que disimular ¿vale? tiene que disimular de que de que él es el asesino ¿vale? ¿y cómo disimula que él es el asesino? pues como que estuviese haciendo misiones ¿vale? yo ahora acabo de hacer esta misión estoy manejando tienes la opción de manejarlo con solo ratón o teclado y ratón yo veo más cómodo teclado para moverte de arriba o de abajo o izquierda y el ratón y el ratón para hacer click en las misiones ¿vale? y ahora aquí cuando alguien le ha dado al botón porque encontró un cadáver hablamos yo estaba en el lobby estaba haciendo misiones en el lobby aquí empezamos a hablar el negro ok el negro vale y ahora cuando le das a cerrar el chat y votas ¿quién es? ¿vale? ¿uno se ha votado a sí mismo? es decir ¿he sido yo el negro? vale tienes la opción de votar quién crees que es el asesino y si hay mayoría sobre una persona lo que ocurre es que esa persona lo van a tirar al espacio y luego dirán si era el asesino o no era el asesino y tienes la opción de saltar el voto como diciendo chicos esta votación nos la vamos a saltar porque no me ha gustado o no hay pruebas suficientes como para para decir quién es el asesino y votación termina en 70 segundos espero que no sea así solo falta votar ¿quién es? todo el mundo ha votado que es JD el negro ¿y qué ocurre? y lanzamos a JD al espacio no era el impostor vale alguien me puede explicar por qué el impostor el negro ha dicho ¿soy yo? bueno no pasa nada no es el negro tampoco somos nosotros eso lo sabemos y vámonos a hacer las misiones que tenemos aquí una flechita aquí arriba a la izquierda vemos las misiones aquí hemos vaciado el basurero uno de dos y tengo que vaciar este otro que queda le doy para abajo ¡ah! el amarillo es el asesino vale ¿y qué ocurre cuando me matan? ya no puedo volver a jugar y ya no puedo ni hablar ni escribir simplemente puedo ver cómo va la partida esto es digamos más o menos una explicación de cómo va la partida me han matado muy rápido la verdad es que al estar explicándolo pues no puedo estar tan concentrado en la partida pero se veía ese amarillo que llevaba un rato siguiéndome no puedo ver ¡ah! vale si escribo aquí solo me ven los fantasmas pero está claro que los demás no me pueden ver solo por curiosidad ¿matarán a quienes? dime que sí dime que votan el amarillo ¡vámonos! ¡vámonos! dime que sí el amarillo me han vengado ¡venganza! qué victoria más buena yo era un fantasma probablemente no me lleve nada por haber muerto así pero bueno ya sabéis cómo va vamos a la siguiente partida ok siguiente partida soy un tripulante hay un impostor me acabo de presentar en el chat que sabía que la gente era muy maja y le he dicho soy bicho más y me ha dicho pero vas a subir partido algo porque le decía que tenía un canal y le he dicho que sí que iba a subir esta partida así que espero caerles bien espero que se pasen por mi canal y vean la partida que estamos haciendo administración no esto de aquí no es y esta es la misión vale por favor inserte la tarjeta cogemos la tarjeta y la insertamos ¡guau! qué difícil vale hemos hecho una misión está claro que estas primeras veces que haces una misión distintas en el juego pues cuesta un poquito más la próxima vez que tenga que pasar una tarjeta es que no debe tener ningún problema vale vamos por aquí y aquí reparamos cablear reparamos cablear han encontrado un cuerpo vale ya han muerto el asesino ya ha matado tres vale hay uno que se llama The Butcher 3 muertos de locos yo no soy de locos yo no soy lo podéis ver en mi video jajaja vale yo no he visto nada The Butcher tiene nombre de asesino el amayor estuvo un rato conmigo vale es que eso también imagínate que está jugando con un amigo con Discord y tu amigo es asesino y tú que eres un tripulante normal te alías con él y siempre puedes decir los dos estábamos juntos no es ninguno de los dos un poco rabia pero yo la verdad es que no lo sé no sé quién es yo haría un skip skip vote no tengo ni idea de quién es por lo que no voy a votar vale yo he saltado un Skype un Skype yo lo que he hecho es saltar mi voto y Rosario han votado todos por el naranjita y Rosario no era el impostor bueno quedamos pocos Jesús Bichoman por favor que nadie me toque yo estoy la verdad es que tengo miedo os voy a ser sinceros tengo miedo Rosario abandonó la partida por supuesto no quiere verla ir conmigo ir conmigo y así no pasa nada por favor no me mate llévate con bien no Jesús no Jesús tú no por favor no seas tú Jesús colega somos amigos Jesús vamos conmigo Jesús vamos a liarnos venga y si vamos juntos haciendo misiones venga no me estás escuchando pero sé que lo vamos a hacer ven aquí conmigo ven aquí conmigo no alíate conmigo si vamos los dos juntos podemos saber quién es el asesino vale seguimos descargando nuestra misión es descargar datos y subirlo en otro lado vale y lo que nos queda luego arriba a la izquierda veis la barra verde total de progreso de las misiones que tenemos electricidad desvía energía y arreglar el cableado y dónde lo tenemos mira tenemos allí las misiones creo que el asesino se está poniendo las botas yo ahora como soy un poco ¡ah! no 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 déjame 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 no eso quiere decir que que algo está ocurriendo y a alguien le tiene que dar al oxígeno no sé si me dejará hacer misiones mientras ocurre eso el negro he encontrado al negro otro muerto de butcher no es yo no soy amarillo y yo estábamos juntos amarillo que es el rosa amarillo no es rosa amarillo no es yo tampoco jesús o paula ¿por quién? por paula venga bicho ¿dónde estaba? yo donde yo reparando los cables reparando cables yo reparando cables claro y cuatro más y yo los demás nosotros podíamos haber matado entre nosotros vale dice que van dos que van dos y yo estoy solo y los dos dicen que estaban juntos que no pueden ser los dos que no estaban juntos puede ser y yo no soy porque lo estáis viendo yo he votado por paula le voy a decir yo he votado por paula cuando jugué más veces en intentar no hacer tanto las misiones sino intentar pillar al ladrón ¿vale? vale está todo el mundo votando ¡no! ¡que yo no soy! ¡no! pero estaba haciendo misiones ¿por qué? ¿por qué me tiran al... me han tirado ya dos veces sin ser yo tengo que mentir mejor tengo que aprender a mentir bicho mal no sabe mentir es una persona fiel bueno dejamos a esta gente si alguno de vosotros pasáis por mi canal espero que os suscribáis y deis a like al vídeo por haber jugado con vosotros ha sido un placer y yo me piro porque yo ya no puedo escribir salgo de la partida y vamos a la siguiente partida ok estamos en la siguiente partida con Zapatino Jerusalén vale y empezamos la partida a ver que somos asesinos o tripulantes tripulantes probablemente no estoy seguro si subiré todas las partidas porque me gustaría subir una aunque sea siendo yo el asesino para que os pueda explicar un poco de qué va el asesino se puede meter en estas rendijas y cambiarse de de habitación es el único que puede meterse en las rendijas el asesino ¿eh? vale vamos por aquí navegación y son juegos muy sencillos simplemente las tareas son muy sencillitas pero la gracia de esto es que tienes que hacerlas todas y al final te terminan pillando aunque parezcan muy sencillas alfa ¡ah! Zapatino no déjame Zapatino déjame no seas tú venga ahora sí ahora sí matame a mí bueno me voy por aquí cuando si te estás ya por cierto tengo el juego en castellano y el propio juego te te junta con con gente que habla castellano ¿vale? la votación empieza eh Zapatino no es que le que estaba conmigo Zapatino no es que estaba conmigo es Jerusalén ¿es Jerusalén? vale pues vamos a votar a Jerusalén eh Jerusalén ¿en serio Jerusalén se le ha visto el plumero tan rápido? un kick en tu cabeza ¿vale? ha habido tres personas que han hecho kick y Jerusalén lo hemos tirado de la expansión y Jerusalén ¡era el impostor! ¡qué tío más malo! ¡vamos! ¡le han pillado! ¡ja ja! ha hecho solo un asesinato y le han pillado delante suya hay que Jerusalén por dios hay que hacer las cosas un poquito mejor vale voy a hacer una cosa voy a subir la próxima partida voy a intentar voy a buscar una hasta que yo sea el asesino ¿vale? vamos a la siguiente partida a ver si soy el asesino ok empieza la partida ahí tripulante vamos a subir una más de tripulante porque la anterior duró muy poquito y si no a lo mejor esta no la subo no lo sé no lo tengo muy claro y si no es esta la siguiente una de asesino voy a subir no os preocupéis pero yo sé como este juego zapatiño es colega zapatiño es colega es colega ¿vale? ch es colega también metemos la tarjeta y esta vez ¿ves? a la primera que os reíes de mi porque no sabía pasar la tarjeta bien ¿vale? siguiente misión está en el almacén ¿ya? yo no soy estaba con tres más al lado yo no soy estaba con tres más al lado no he visto nada vale vamos a ver ¡eh! que yo no soy no me diga que me han lanzado a mí ¿no? nadie fue inyectado vale vale, vale, vale un impostor todavía cada vez que alguien tiene sospecha tiene la opción de darle al botón ¿vale? a mi me gustaría que fuese el zapatiño y me siguiese porque el zapatiño tiene buena buena cara eh Al déjame Al no seas ven por aquí ven por aquí que no me vea relleno gasolina que tengo que recargar motores ¿vale? ¡otra vez! eh ¿quién ha sido? yo no lo sé yo estaba estaba con uno donde la gasolina yo estaba con uno donde la gasolina por favor portes el bien hacerme caso Jerusalén si no matarme ¿quién? ¿quién es? no sé quién ¿quién? eh venga con Jerusalén otra vez mira tío estoy a matar Jerusalén no sé por qué pero como sea dos veces el asesino como sea dos veces el asesino Jerusalén por favor cogero comentarios de Jerusalén es el peor asesino de la historia eh bueno mejor no pongan esos comentarios no vaya a ser que haya gente diciendo eh rollos del tema del país y demás no que aquí no queremos problemas de aquí en este canal no se habla de ni temas políticos ni de nada pero él se llamaba Jerusalén es el peor asesino de la historia porque le hemos pido a todos bueno vamos otra vez estamos en esta partida ahora ahora soy rosa wow jajajaja eh Jerusalén el peor asesino de la historia jajajaja 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 jajaja jajajaja vale quiero ser el asesino ¿no? tripulante vale esta partida no creo que la suban vamos a ir a buscar un asesino ¿vale? y la subimos al canal vale yo ya he terminado todas mis misiones vale es una partida que probablemente haya subido solo un trozo y yo ya he terminado todas mis misiones y yo creo que lo que voy a decir es que me quedo en el hall porque yo ya he terminado mis misiones vamos a esperar aquí espero que nadie me ataque yo no soy y me pega un tiro la han pillado la han pillado vamos vamos que bicho man es el impostor vamos que bicho man es el impostor tenemos que ir disimulando vale aquí vamos a tardar tiempo si os fijáis me puedo meter en las en los sitios esto ¿vale? de en las alcantarillas y me puedo ir cambiando de sitio a sitio ¿vale? voy a hacer como el que está haciendo misiones yo le pongo aquí muy tranquilo sabotaje esto de sabotaje supongo que es dejar algo sin poder funcionar va muerto matamos al primero no quiero levantar sospechas vamos por ahora tranquilo la 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 bicho man el asesino estoy muy nervioso de podi wow ¿dónde? eh ¿dónde? jaja mora y yo lo encontramos vale ay como es la cosilla eh ¿de quién será el asesino? voy a darle a saltar eh ostras a lo mejor al voltar el primero también puede levantar sospechas piloto de nave piloto de nave ¿vale? Fedi uff tengo que tener cuidado nadie me ha visto lo he hecho muy bien pero eh vale nadie sospecha de mí genial me da el rosa que cuando yo entré no sé vale estoy estoy planeando ahora mismo estoy pensando en táticas ¿qué puedo hacer? tengo que no levantar sospechas y tengo que seguir con la misión de aquí que tenía ¿vale? y hacer como que estaba haciendo aquí la misión ¿vale? y yo hago aquí como que estoy haciendo una misión ¿vale? nada aquí estoy solo tranquilidad y ahora me voy por aquí para otro lado no tengo que intentar no levantar sospechas ¿eh? y ahora me voy por aquí no quiero saber nada he matado a otro aquí estoy no levanto sospechas y ahora me voy por este lado estamos todos juntos aquí no puede ser no puede ser no puede ser tengo miedo oye total esquí están haciendo todas las misiones tengo que ir matando rápido claro están haciendo las misiones tengo que empezar a matar tengo que empezar a matar ¿vale? ¿eh? ¿dónde? ostras tengo que ir más rápido ¿qué digo? no voy a decir nada porque si no levantas sospechas no puedo ser yo ¿vale? es imposible votar ¿están votando a lo loco? ¿vale? pues yo voto también a lo loco skype a lo mejor todo el mundo me ha visto es que nadie está poniendo nada ¿no? yo estaba verde con electricidad sí estábamos en electricidad naranja no es eso seguro rojo no lo vi vale nos tenemos que aliar yo estaba con el verde electricidad ¿vale? yo no doy misiones si queréis me sigues esa es la táctica esa la estuve pensando antes adiós frederick adiós frederick esto justo lo estaba pensando antes cuando eres una persona normal un tripulante ir con alguien que te siga y ir los dos juntos y es que así no te debería pasar nada tengo que empezar a matar me quedan 10 segundos hasta dentro de 10 segundos no puedo matar no sé cómo va lo de sabotaje no tengo ni idea supongo que lo de sabotaje algo había leído que pueden cerrar las puertas vale a ver si no le ha dado tiempo a esta persona a hacer la misión tiene que venir otra vez tengo que matar gente están acabando las misiones tengo que empezar a matar tengo que ser más rápido ¿vale? por aquí vámonos por aquí arriba tengo que esperar a otro tengo que empezar a matar a diestro y siniestro a diestro y siniestro por favor vamos por aquí vamos a por el negro el negro me estoy quedando ¿qué ha pasado? por favor hay mucha gente todavía creo que es Yago o no tengo ni idea ni idea ni idea vale el azul es inocente que estábamos solos y no me mato y yo también estaba con el con el negro yo también estaba con el negro a ver si me tengo que poner la siguiente a matar como loco pues será el marrón pues será el marrón vale vamos a votar al al marrón pues será el marrón venga vamos a ver si le hemos convencido tenemos que matar eh tenemos que asesinar y se come el marrón vamos 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 vale vamos por el el marrón dijo podemos decir el marrón era el marrón ha dicho que era Yago así que puede ser que sea él pero mira el tiempo que queda no queda nada para hacer las misiones vamos a ver si podemos matarlo estoy muy nervioso estoy muy nervioso me quedo aquí mira 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 como están las misiones que ha pasado si morado vale pues votemos al morado vamos 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 que se alían vamos que se alían vamos vamos estamos a tres personas tengo que empezar a matar como un loco eh ay pero claro si quedamos cuatro y yo mato a uno y los otros dos estaban juntos me van a votar a mi ay que cerquita estoy que cerquita estoy de matarlo no es soy yo ostras que bueno tengo muy poco tiempo mira como está la barra de tareas eh claro y si han terminado todas las tareas se quedan por aquí claro están claro claro es que ellos están ellos dos han terminado las tareas y están juntos pero no puedo no puedo matarlo no no ya he perdido ya he perdido voy a matar a este que están acabando las misiones tengo que matar a este tengo que matar a este antes de que acabe la misión tengo que matarlo si no pierdo tengo que matarlo si no pierdo si lo mato después queda otro tengo que encontrar el que está suelto tengo que encontrar el que va suelto donde está donde está lo pierdo voy a perder voy a perder voy a perder ah pero están aquí saben que soy yo saben que soy yo claro pero las misiones están aquí hay uno hay uno claro hay uno que le falta una misión y está cagadísimo vale lo acabo de matar no lo sabe y ahora puedo matar a uno más le van a dar al botón si aguanto si aguanto tengo que matarlos tengo que matarlos tengo que matar a uno vamos y victoria vamos el negro que había matado que buena tenéis que reconocer que puedo ser el mejor asesino vale os cuento había dos personas que habían terminado las misiones entonces estaban juntos allí en el botón porque ellos ya han acabado y solo faltaba uno que le quedaba una misión entonces yo estaba esperando que a ese que le acaba la misión se vaya y que los otros no sepan si es el negro o soy yo y cuando se ha ido el negro me he ido disimuladamente lo he matado y rápidamente cuando he recuperado el tiempo para poder matar a la vez he matado de los dos que estaban he podido matar a uno y en el momento que tú quedas solo con una persona más ya has ganado vale y justo tenía que hacer esa táctica lo he pensado todo en los últimos segundos y digo voy a hacerlo así y es la única que me queda menos mal que no le han dado al botón le llegan al botón en ese ratito y ven que el otro estaba muerto y yo no y me hubiesen botado a mí y pierdo que bueno no sé cuánto habrá durado la partida espero que os haya gustado de verdad dejar un like pondré al bicho man por aquí vale darle un like suscríbete darle a la campanita yo traigo este juego que ahora mismo le está gustando a todo el mundo y acabo de probarlo y me encanta así que lo traeré más veces y quiero ver ese apoyo wow bicho man el asesino bicho asesino bicho killer no sé cómo habréis llamado el vídeo y nada más muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente hasta luego bicho killer bicho killer